¿Cómo les va? Bienvenidos a la jaula de la moda. Atención, en el programa hoy el arrepentido de la moda es el señor Javier Milley. Se arrepiente, o tenga que allanar sus guardarropas. Tenemos más pruebas, no solamente repite el saco rayado, sino que también... No se justifique, Milley, 14 veces lo usó. Bueno, también voy mucho a la tele, o sea, son, digamos, esas dos dimensiones. También usó mucho el azul, fíjate. Porque él dice, no, no, el azul parecen iguales. No, te contamos el rayado y te contamos el azul, Milley. Hoy, estamos atentos a todo esto. No denunciamos al pedo nosotros. Hoy, desfile by Chloe. Tenemos low cost, exactamente. Cómo vestirte, cómo prepararte para una fiesta. Cuidando la billetera, que es lo que estamos tratando todos de hacer. Se viene un gran desfile, en minutos nada más. Dos invitadas de lujo y además vuelve el mago de la moda. ¿Con qué truco que nos va a ayudar? ¿Cómo sacar una mancha de antitranspirante de la ropa? ¿Quién no ha sufrido esos momentos tan complicados? Si fue la ropa blanca, nuevita, recién usada. ¿Y cómo le saco esta mancha? Bueno, lo vas a saber en un instante nada más. Se prepara el equipo. Quédate con nosotros porque arranca la jaula de oro. Bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Los cuadernos de la moda. Se vienen allanamientos, se vienen denuncias. La justicia ya no puede más, chicos. Así no llegamos a fin de año. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, tenemos una investigación que compromete seriamente al señor Milley. ¿Se arrepiente? ¿Es el primer arrepentido de la moda? Ya le contamos 14 veces el traje rayado. Él dijo que no, que parece en el mismo, pero no, que tiene varios. No, te contamos el azul también, así que prepárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya la cola de la moda. Bienvenida, ¿cómo les va? Bienvenida, ¿cómo les va? Hola, te mandan bien, todo en orden, bienvenida. Muchas más. ¿Las chicas vinieron al desfile de hoy? Sí, y te voy a decir que tenemos... ¿Qué tenemos? Vayan a retocarse y armar los looks, chicas, porque después tenemos vestidos. Los vestidos más lindos, esos que vos siempre querés, que los viste. A veces los ves en la revista, a veces los viste a alguien. Seguís en Instagram alguna y decís, ese lo quiero, ese lo quiero, ese lo quiero. Y estoy en un momento, espero en un momento justo, porque si, hasta que no esté el precio que yo quiero, no lo tengo, bueno, menos mil pesos y hoy lo vas a encontrar acá. Exacto, muy bien, perdóname que te interrumpa, pero hoy vino acompañado. ¿Qué te pasa? Estaría llegando más o menos. Cosas que le pasan. Y te mando un auto de seis a, obvio. Pero ¿qué haces? El tono, el tono. ¿Vegas la jaula? Te dejo que Cava que me está mirando de una manera amorosa. Hola, bombón. ¿Qué haces? Perdón. ¿Qué haces? Estamos en el aire. Hablando con el mago de la moda. ¿Vos hablás con el mago de la moda? ¿En este número? Mirá, ¿qué dice acá? Belatio. Fíjate si no está Amore. Mirá, ¿qué más dice? Hoy Amore, hoy Amore le pegó a nuestra compañera. No, de verdad. No, no, no. No puedo creerlo. Amore es mi ticuario. No, Amore. Saco, saco. Amore dijo que ella sabe más de moda que nuestro robo. No, 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 no. Acá me clavo y no me muevo. Acá me estaco y no me muevo, querido. La señora Karina Gelineca habló muy bien de todo el equipo de La Jaula de la Moda. No sé, yo me detengo en ese textual. A Rocío no le llegó eso. Todo cambiando. No se pone nervioso porque si se pone nervioso transpiran. Karina criticó a nuestra nueva... Fuérete, agarra. No puedo parar ni a mi lado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Brava! ¡Brava, brava, brava! ¡Brava! ¡Esa es Mavia Agustina! ¡Tú, la, mi, mi, mi! En realidad es la artista. Es la nueva artista que maquilla a Susana. No donde te apoya la brocha, Brismaya. ¡Tocame! ¡Vení, tocame! Antes la conocíamos como Mavia Agustina, ahora es la artista. La elegida por Susana. ¿Tantos palabras? Sí, obvio, hay que vender bien a los invitados. Está muy bien. Escuchame, soy la nueva maquilladora de Susana. No sé si soy la nueva maquilladora de Susana. Sí, vos tenés que vender eso. Sí, o sea, que... Sí, o sea, que digo eso, me decís que sí. Yo pregunto, Juan Carlos Gómez, ¿se fue con la varejita? ¿Por qué? ¿Por qué esa situación tan incómoda? No, digo, pregunto. No, escuchame. ¿Quién la maquilló ayer? ¿Qué te dijeron a vos? ¿Qué te dijeron a vos? ¿Ella? Yo la maquillé para el especial, me divertí, la pasé bomba. Bueno, ya está. ¿Ya te dijeron a WhatsApp? No. ¿No? No, no. Es muy buena onda. Ay, cuando vayas a ver la piel. ¿Cómo tiene la piel? Es increíble, es divina, es Susana. Es Susana de siempre igual y nos va a contar todo. Todo nos va a contar, todo. El mundo secreto de Susana, las cosas que no sabemos de Susana, las cosas que ella no sabe que nos va a contar de Susana, todo nos va a contar de Susana. Ponemos fuerte la música. Pero vení. La ex maquilladora de Susana. Bienvenida, Mami, bienvenida. La vida música va a hacer. Vamos. Bien. Basta. Tenemos otra invitada de looks que me encanta. ¡Adiós! ¡Ay, qué linda! ¡Adiós! Combinadas. Ese color no es de cama solar. ¿Qué haces, Gina? Hola. Bienvenida. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Me gusta tu look. ¿Cómo estás? ¿Muestro todo el look? Súper cool. Me obligaron, eh, a ponerme el tapado. ¿Por quién te obligó? ¿Por qué? Ay, sí, me obligaron. No tenés la idea que te obliguen a nadie. Sí, a mí me gusta que me obliguen. Yo me levanto un día así, ¿sabés qué? Obligo a todos. ¿Te gusta que debes ser cuando te den ordenes? Yo me levanto sobre ese cuerpo y esa cara y... O sea, no te para nadie. No te para nadie. No te para nadie. Ah, míralo. El hombro de escubier. Mirá cómo arrastra el tapado. Muy bien, Gina. ¿Alguna marca en particular que queramos... Valentino. ¿Tapado o Valentino? Pero muy bien, muy bien. Dice jolido o tapado. ¿Sabés qué el hijo de mi tía? No, qué linda que es la blusa también, eh. Este es Roma. Me encanta, Roma. De una Roma Renón. De una casa que se llama Gente. Me encanta. Súper. Bueno, en medio de almo. Mirá, yo me llamo. Mirá, yo me llamo. Mirá, yo me llamo. Si querés, te lo cuido. Ay, perdón. Si no viniste con tapado, hay que hacerle eso. Chicos, tenemos un inconveniente que son los cuadernos. Todo el mundo hablando de los cuadernos, todo el mundo hablando de allanamientos, todo el mundo arrepentidos. Y claro. Y esto llegó también a la moda. Los cuadernos llegan a la moda. No. Los arrepentidos llegan a la moda. Sí. Y tenemos el primer caso, una investigación súper profunda que tenemos que ver si vamos a pedir fuerzas de seguridad para allanar. No tomes material, eh. No, no, no. No, no, no. Le estoy contando a mi hija que me está llamando porque ella es mi asesora de imagen. Tarde, ya estoy sentada. Tarde, ya está sentada, ya está. Hay que hallar a la casa de Millet porque decimos esto. Fíjate, esta fue la primera investigación. Este es el traje cruzado, el traje rayado, ¿no? Sí. Que lo usó 14 veces. 14 veces. Es un básico de él. 14 veces. Más el pelito. Dijimos, tenemos que darte un poquito de descanso. ¿Qué será? Que no tiene más peso. ¿Sabes que ahí le quedaba lindo el pelito? ¿La pelita o la pelita? Es zarpado. No, no, no. La peluca. La peluca a la peluca a la cabeza de todo el mundo. ¿Es peluca? No, es su pelo, querida. No sé, él lo tuvo cerca. Él lo tuvo cerca y él lo fue a buscar. Al lado lo tuve. ¿Y? ¿Y lo interpelaste? Se confundió con Daniela. De todo hice. ¿Cómo de todo? Cuando decís de todo... ¿Cómo huele? Tuve a Verbena. Ah, bueno, muy bien. A Verbena huele. A Verbena. A Endúlzame que soy café. ¿Vos lo fuiste a...? A Daniela. ¿Vos lo fuiste a ver al señor Milley? Estuvo en mi programa. ¿Estuvo en tu programa? Obvio. ¿Estuvo en tu programa? Soy panelista, obvio. Ah, bueno, una cosa ser panelista. ¿Vos este programa lo escribís como tu programa? Y esta es mi familia, claro. Estamos bien, estamos bien. Difuncional. Y el papá es el... Bueno, él es un hermano muy allegado. No es mi padre. No, él es un vecino Kupa. Claro. Mostrame. Mariano, nuestro vecino Kupa, se encontró con Milley en el otro programa donde él trabaja como vecino Kupa y lo entrevistó para la jaula de la moda. A ver. Estaba lindo. Sí, sí, sí. Tenemos una denuncia que involucra a un economista. No podemos gastar más de la que tenemos. Bueno, está bien. Y él lo aplica diariamente en su economía. ¿Es la rivalita de Lázaro? Y sobre todo lo aplica en su vestuario. A ver. Porque dijo, ¿para qué quiero varias cosas si con un saco a mí me alcanza y sobra? Jódeme. No. Milley, escuchame una cosa. 14 veces la jaula de la moda te contó el traje rayado. Hoy te veo y te dice poner este traje. ¿Qué está pasando? 14 veces te vi el mismo traje. A ver, ¿puedo contarlo de los trajes rayados? Contalo. A ver, yo digamos, la verdad es que tengo 15 trajes. Ese es el primer. 14 te conté. Rayados. No, 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 pero te cuento lo que pasa con los rayados. A mí me gustan los rayados y cuando encuentro un rayado que me gusta, me lo compro en negro, en gris oscuro y en azul oscuro. Y en la tele dan iguales. No se justifique, Milley. 14 veces lo usó. Bueno, también voy mucho a la tele. O sea, son, digamos, esas dos dimensiones. O es que está rayado. Eso también es cierto. Un saco para Milley. Un saco para Milley. Yo le pido un saco. Un saco para Milley. Porque una, dos, tres. Y él habló de que cuando le gusta un saco, un traje, se compra varios. A una mujer le gusta un vestido, pero se pone 14. ¿Qué se hace con los testigos que están haciendo cosas que no son...? O sea, el testimonial de él es incorrecto. No, yo lo que dije acá fue, para mí es como Mickey Rourke en nueve semanas y media. Tiene 14 trajes iguales. Iguales. Bueno, pero... Pero hay que echarle la culpa a alguien. ¿A quién? La culpa la tiene la tele, dijo. En la tele da igual, hija. No, no, yo voy mucho a la tele. 14 trajes iguales. Bueno, pero dijo que se lo compra en tres horas distinto. Para mí lo que deberías hacer es ir. Primero que a su casa no entran mujeres. Es porque yo lo escuché. Y tengo que ir. Bueno. Tengo que ir. Me parece una buena oportunidad. Pero él dijo que en su casa no entran mujeres. Siempre hay habitantes. Sí, sí, yo lo escuché una vez en el programa. ¿Me dejarán entrar Daniela? Bueno, pero tenés que tener cuidado porque hay un perro. Algo pasa raro. Y sexo tántrico. Bueno, vos andás al placar directo. Vos andás al placar y para mí de verdad vas a encontrar un traje a rayas. ¿Me mandan esa misión, Eugenia? Sí. Voy a lo de Mila ahí. No, sos un heroico. ¿Pero es verdad que repitió también el traje azul? Sí. No. Para vosotros tiene dos trajes. O sea, el que el otro día estaba en lo de Lóman es repetido. ¿Y cómo hace para mandarlos a limpiar tan rápido? Oye, tenés esos servicios rápidos. No, eso está arruinando. ¿No arruina la noche y el lunes a la mañana? Te lo arruinan. No, te lo arruinan. No, te lo arruinan. Te destinen el traje. Vamos a ver el caso del segundo traje de Mila y que lo hemos identificado no menos de 10 veces. ¿Por ahí más? Por favor, a las pruebas. Ahí está lindo. ¿Sabés que se me está acostumbrando el ojo? No, bueno. Azul. Azul nuevamente. No es el rayado, por ahí te lo confundís. No, es el azul. Cuatro veces. La quinta vez que usó un traje. Tiene dos, Horacio. Largo es el saco. Dos trajes tiene. Está mintiendo. Mirá, ahí tiene uno campi y tiene otro Mila. ¿Ocho? Ocho veces el mismo traje azul. Pero el tiempo que le lleva a peinarse, uno se pone otro traje. Tiene el mismo y no tiene extensiones. Es su pelo. No hace una cortinita. Es su pelo. ¿Lo tocaste? Yo lo fui a tocar, claro, sí, obvio. ¿Qué se hace? Usa mucho producto por ahí. Mousse. Se hace el Botox. ¿El Botox en el pelo? Sí, Botox en el pelo. Ahora hay un tratamiento que se llama el Botox. ¿Y qué te hace? Te da buen comer al pelo. Eso. Pero acá el tema es que tiene dos trajes. No, ponen dulce, porque yo soy café. Mirá ahí. Qué prolifico. Ah, 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 ah. Ahí me gusta. Para que se vea que no es peluca, entonces. Ah, 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 ah. Ahí me gusta. Milen no tiene trajes. Dos, chicos. Dos trajes tiene. No, pero igual, qué difícil de hacer. Porque la agenda... Hay mucha gente que confía en él, que toma sus palabras como importante y que ya mienta con esto. No está bueno. Bueno, pero mientras no mienta con la economía a sus clientes. No, no. Si te mienten, te mienten en todo. Y Gina está sorprendida. Nadie queda medio embarazada. Sí, no, bueno, porque me dio miedo no poder volver a usar mi ropa. No, sí. No, sí. Lo que tienes que hacer es usar 14 meses. Pero Gina es 14. Si vos no lo usás, yo lo uso. Dije, mi tapadito. No, te está robando la etiqueta. Ese está perdón por eso. Te está robando la etiqueta. Me estás por robar la etiqueta. La etiqueta la estoy sacando. Ya le sacaste una foto de la etiqueta. No, pero 14 veces no salía. La vas a mandar a reproducir y la vas a pegar en tu ropa. Ese, ese, olvídate. Este lo voy a usar 100 veces. Y más también. ¡Ese es de la edición! ¡Ah! 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 No, como una pluma se te enciende a vos. Lo que me excita la pluma. No, para, para. Y te voy a mostrar un detalle. Escúchame, ¿vas a allanar a mi vez? No, no, un detalle, mirá. ¿Se saca? ¡Ah! 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 ¡Para mandarlo a la tintorería! ¡Para mandarlo a la tintorería! ¡Gordos! 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 ¡Sori! ¡Acá también! Todos los pelos en el pecho. ¡Flequillas! ¡Mirá! ¡Eso es una chica mabiautino, mirá! ¡Mirá! ¡Pestando también! ¡No te detiene nadie hoy, eh! ¡No te detiene nadie! ¡Y acá, de charretera! ¡Es verdad! ¡Mirá! ¡Claro! ¿Entendés? Así viene el delay. Así viene el delay. Así, hoy a la fiesta de... ¡No deja entrar! ¡Estás diván! ¡Prepárate, Nilzama, que soy café! ¡Cuidate, que te devuelvan las plumas! ¡Sí! ¡No te muevas de ahí hasta acá para escasina! ¡No! ¡Sí me las va a devolver porque yo lo voy a invitar a llenar mi roped! ¡Igual te digo! ¡Dos trajes, dos trajes! ¡No le consiguió novia! ¡Todo le va bien! ¡Es un exitoso en la vida! ¡Mami! ¡Dos trajes tiene, Milay! ¡Vamos a chequearlo y vamos! ¡Anda! ¡A mí no me gustan las denuncias apócrifas! ¡Vamos a chequearlo! ¿Cómo haces eso? Ah, ok, sí, claro. No, denunciar por denunciar, no. Vas y pruebas. Él dice que tiene 14 trajes. Y voy a ir. Bueno, espero que vayas. Te prometo. Y que vuelvas. De millón. Y que vuelvas soltero. El look. ¿Podemos dejar un poquito de zapping a ver si carga la aplicación? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver un poco... ¡Ay! Ahí enganchó. Mirá, enganchó la aplicación. Tenemos un poco de zapping de la moda. Entró de dorado, brillante, así, pero desplegando el glamour, es Nacha Guevara. ¡Fuerte un aplauso! Te voy a saltar, Nachita. ¡Se pare, pare! Te quería mostrar ese look. Por favor. Ese look no se queda sentado. Es que hoy tengo muchas cosas que hacer. Salí de la cueva y hago muchas cosas. La cueva es su casa. Pero ahora que te sacas esta y tenés otro conjunto abajo, capaz. Vos sos capaz, ¿no? No, tengo la chaqueta en el... Ah, ¿viste? Por ahí me cambio para mí. Me encanta, Luc, los borsegos que tiene después. No puede ser más canchera, no. La más canchera de todas. Me encanta. Feliz de tenerte acá, Nachita. Igual. Se cortó el pelo, ¿se cambió el peinado o qué le pasó? Está con un pelito más corto. Bueno, me gusta mucho cuando todas las invitadas van a los programas como las nuestras y se lookean. Porque me parece que no solo es para homenajear a las personas que la reciben, sino mucho más importante que es a los que nos miran. Porque la gente está muy atenta. Me parece que es la oportunidad de ver cómo lo resuelve Ginette, cómo lo resuelve Mavi, cómo lo resuelve Nacha. De Nacha, ¿qué se espera? Una superestrella. Me parece que es un superlook. Y elijo este número porque sé que a ella lo gustaría mucho. Un 8 infinito. Me divierte lo de la bandolera, pero no sé cuánto tiempo. Me gusta. Un rato. Sí, un rato. Para verlo un rato. Para verlo. Bien. Mavi, ¿qué te parece? ¿Cómo está maquillada? Ella está siempre impecable. Aparte tiene una piel que es como mágica para los maquilladores. Tener la piel tan blanca, tan cuidada y demás facilita siempre el trabajo. Está bien que no abuse su make-up en la boca. Está perfecto. Siempre está tranquila. Ponle un puntaje, por favor. Si fuera una alumna. Si fuera una alumna, ¿qué le ponen? Claro, el concert. ¿Dónde tengo los numeritos? Las performance. Espera que los tengo todos al revés. Vamos a ponerle un nueve. Ah, bueno. Buena nota, buena nota. Gina. A mí me gusta siempre, Nacha. Me gusta mucho, mucho cómo se viste, Nacha, los looks que elige. Es muy vogue para elegir sus looks. Yo creo que ella se debe comprar el vogue italiano, el inglés, el americano y tiene mucho sentido de la moda, de la estética, de lo que lookea bien. Me gusta hasta por ahí su pelo corto. No me gusta tanto. Creo que me gustaría si fuera, no es que no me gusta el largo, sino que me parece que le quedaría mejor si ese pelo, si esa onda estuviera más como la onda al agua, un poquito más aplastado. Y no me gusta, no me gustó la bandolera. Nada, 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 nada me gustó. Me parece que no va con ese look. La bandolera es como jipona y ese look es cero jipón. Así que... Está bien, tenés un buen puntaje. ¿Y usted, Caparola, qué dice? Yo la amo, saben que tengo un cariño muy especial. Y me encanta que ella compra y nunca se arma equipos enteros, de las que va y dice, quiero ese equipo entero. No es el lookbook. No. Ella compra piezas por separado. La cartera es de un lado, esto es de otro lado. El único punto que le voy a restar es, como dijo Gina, por el pelo y la cartera, pero para mí es siempre un 10 absoluto. Ok. Nadie habló del color de pelo. ¿Está bien? Es Nacha. Es Nacha. Es re Nacha. Es Nacha. Es de los que más repitió. Y está haciendo un espectáculo de tango, lo cual tiene esa cosa de rojo, pasión y maravillosa. Bueno, perfecto. Si no terminó haciendo más ruido lo de la bandolera, no porque no se use, sino porque dejaba en evidencia otro dorado. Y como que cortaba parte de la parís. Sí, era como too much. Sí, sí, sí. Y aparte es raro ver a alguien con la cartera en la tele. No, ¿sabes lo que me molestó? Es que no hay de confianza. La pollera que tenía puesta Nacha era toda de voladitos y la bandolera le cortaba las primeras dos filas de voladitos, entonces como que esa pollera para mí, Gusto, no filó yo. Y la pali está anunciando que ya llega el mago de la moda que viene a ayudarnos a resolver nuestra vida. Sí, eso va a ser en segundo. No se ha terminado, ¿eh? Hablando de color de pelo, Silkei presenta Sky Cream, coloración de alto rendimiento, que rinde 150 gramos, una fórmula enriquecida con aceite de chía, que es una fuente natural de belleza y color, con total cobertura de canas. Y este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, praliné e iluminados, son la tendencia de este invierno. Sky Cream, equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo. Una coloración de alto rendimiento, nueva coloración Sky Cream, con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves, total cobertura de canas, 150 gramos de más color, Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Perfecto, gracias Silkei por acompañarnos una tarde más. Y me anuncia que acaba de hacer migraciones, que estaba llegando para una pista 25 de mayo, que está llegando a toda velocidad. ¿Es verdad que Coco le hizo una pista de aterrizaje acá arriba? No creo, pero si él dice que sí, es... Sí, es la Sol Pérez de acá. ¿El Mago de la Moda o Caprarola? El Mago de la Moda. Ah, ok. El Mago de la Moda. Bueno, no sé cómo presentarlo entonces. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Mago. Ay, chinete está nerviosa. Nunca lo vio al Mago. ¿Nunca lo viste al Mago de la Moda? Ah, te resuelve, me gusta más así. Te resuelve. Si lo conocías, estarías más nerviosa todavía. ¿En serio? Sí. Está llegando el Mago de la Moda. Tiene apertura, tiene clip de presentación, tiene música, tiene algo especial. ¡Mago! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios! No, lo laxa que está. Y ahora que le sacan las costillas. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Bajá los brazos! ¡Bajá los brazos! ¡No, bajá los brazos! ¡Bajá los brazos! Perdón, perdón. Estás chivada. ¡Ay, no! Es que ya en el taxi venía encima de alguien. En el taxi venía encima de alguien ya. Es que se emocionó porque veo detrás de cámara chicos lindos. ¡Ay, se desmaya como Flavio Mendoza! ¿Sabes qué? Me dijeron que si le das detergente en los ojos, se despierta. O en la boca. O en la boca. Hay todos los interiores. ¡Hola, Mago! ¡Hola, mi querido brazo. ¡Bajá los brazos, por favor! Pero mirá lo que me pasó, Mabia Ustino. Mirá lo que me acaba. Esto es el viaje. Nerviosismo. Me mandaron en el turista. Entrenando en el dragón. Amontonado hice escala. En todo lugar. Me hubieras dicho a Amore que te... En todo lugar. Bancame, bancame que me cambie un toque. ¡Ay, no! Acá no hay. ¡Bombacha! ¡Bombacha! ¡Bancame! ¡Bancame un toque! Les dije que era nuestra... Es nuestra solfer. ¡Bancame, eh! Bueno, el Mago, cuando termine de vestirse, va a contar cómo sacarle esas marcas amarillas que a veces... Y una, pero pasa, a veces, ¿eh? Pasa. ¡Qué buena sección! ¡Claro! Ayudamos a la gente. ¿Por qué se arregla el pelo que no tiene? ¡Que no se arregla! ¡Está estúpida! ¡Está estúpida! La remedad. ¡Se hace la chisnette! ¡Qué es eso! No puedo dejar solo ni un segundo. Porque estoy con el Jack Lack, chicos. Sí, son chicos. Fijate. Igual que parece... Mirá lo que sé. ¡Qué horror! No, es tremendo. Gina, mirá. Bueno, podría ser hasta de perfume a veces. No, si sacás esa mancha, te digo que... ¿Qué pasa? Es un mago, mago. Se contrata. ¿Qué pasa? ¿Pero vos fuiste al dermatólogo o algo? Porque eso no es normal. Es el desodorante. Por más que te pongas mucho desodorante, no es normal eso. ¿No me arreglás el micrófono? No, Billy tiene mucho ese problema. No te toco con Nicolás. Bueno. ¿Cómo hacemos? Fijate. A ver, favor. Macha de desodorante, macha de transpiración. Filetón, Flavio Mendoza. Sí. Aqua Dance. Aqua Dance. Aqua Dance. Mirá. ¿Qué ponemos ahí? Ah, bueno. Yo empecé con los efectos porque tenemos un accidente. Bueno. ¿Qué le pones ahí? ¿Qué tenés acá? Un blister de comprimidos de no sé qué. Genioles. 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 Mirá. No, es una aspirina. Aspirina, abuela. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde está la cámara? ¿Acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿La grúa? Es Billy. Billy que mientras te busca en Tinder. Ah, Billy. Mirá. La vas picando. Moliendo. Moliendo. ¿Cuánto? ¿Todo el blister? Una sola. Una sola. Una sola. Y mezclás con un poquito de agua, mirá. Yo soy muy quichotariado. Hacés así, agua. No, no es una pasta. Hacés una pastita. Pastita, 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 pastita. Y lo que haces es, vamos a la mancha. Sí. Vení Gina, vení, ayúdame. Vení Gina, vení. Of course. Mirá, te puso de cómplice. Canta el corazón. Vamos a lavar. Vení. Lo que hacemos es, mirá, le vamos a... Ojo con la luz, querida. Ojo con la luz. Le pones la pasta de aspirina. Le pones la pasta más. Es solo aspirina para... Es solo aspirina o tiene bicarbonato. No, aspirina y agua. Ah, porque yo uso bicarbonato, ¿sabes? Ah, bueno, es un nuevo trumagado. Después le hablamos. Pica, así. Tac, 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 tac. Despacito, despacito, despacito. Ah, despacio, despacio. Esto lo que haces es que dejas que penetre, bien penetrada la marca. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Dos horitas. Ah. Dos horitas. ¿Apurado o no? No, esto es todo con tiempo, esto es tranquilo. ¿Y qué hacemos? Con ganas. Entramos al piletón de Flavio. Pero antes... ¿A qué? ¿Detergente? Detergente, mi mejor amigo. ¿Directo? Directo. Qué lindo. Metés la mancha y empezás a hacer esto. Empezás a fregar, a fregar. Mirá, bastante, ¿eh? Bastante, 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 bastante. Ah, por eso tenés esos bíceps. Pero yo sin guantes no te lo hago. No, bueno, acabo de llegar, no voy a darme el equipaje todavía. Fregás, 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 fregás. Y lo que haces es dejar actuar esto. ¿Cepillo? ¿Sí? Cepillo también, pero esto te da un ejercicio que trabajás el salero. Mirá. Ah, qué lindo. Y haces glúteos. Glúteo, 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 glúteo. También en el lugar, ¿viste? En el lugar. En la vagina. Pero, claro, obvio. Y lo que haces es fregás, fregás, fregás y lo dejas un rato en agua. Que le pusieron con ganas. ¿Y qué sucede después? ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después? Sucede que la mancha va cambiando. Y va mutando, va mutando, va mutando, va mutando, va mutando. Y lo que haces es escurrir, lo escurrís bien, lo dejas un ratito. Y una vez que ya está listo, esto tiene un proceso de dos horitas. Lo esperás. ¿Qué pasa con la mancha? ¿Qué pasa con la mancha? Desaparece. Desapareció la mancha. Desapareció la mancha. Me muero. Y si querés, y si aún está bastante percuida la remera, la dejas en remojo y el sobrante del geniol, lo tirás, lo tirás, pones un poquito más de detergente, haces la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla y por arte de magia sucede que te convertís en... ¡No fue magia! ¡Blanca! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Déjame saludar a vos. ¡Qué bien! Saludemos. Saludemos, dale. Abajo. ¿Vamos? ¿Cómo le gustó eso? ¡Ay, enamorada! ¡Ay, enamorada del muro! ¿No te vas a acordar a Café Fashion? Absolutamente. Muy Café Fashion. Muy Café Fashion es esto. Muy Café Fashion. Y ella sea de eso. Ay, bueno. Pero esta vez estuvo bueno el consejo. Está bien, ¿no? ¿Quién no ha tenido una mancha sin una remera? Sí. A veces por cambios de sobrante, a veces perfume. Me pregunta Billy... Ay, qué lástima, ese fue el mago. Porque Billy me pregunta si también funcionan manchas de calzoncillo. ¡Oh! 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 Pregúntenle al mago si también se puede sacar lamparones del calzoncillo con el... Yo le puedo dar un tip para la galera. Sí, para la galera. Porque la galera está un poco desmejorada. Y es que es mucho, va y viene, va y viene. No sé dónde se la guardan. Con vapor. ¡Ah! Vapor. Ah, le puedo decir a Juliano. Vapor, la pava y a mano. Como se hacen los sombreros. Me gustaría llevarme la Gina y a Magui para que me maquille para Las Vegas. ¿Areglamos el turné? ¿Te vas a Las Vegas? ¿Vos te vas a Las Vegas? ¿Vos te vas a Las Vegas? Es el mago. ¿Pero vos sos el mago de la moda? No, me voy con él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cifre! ¿Es verdad que vivís con el mago de la moda? Es verdad que el mago de la moda es... El mago de la moda me pone la... Ah, ¿en serio? ¿Te mantiene? Mavi no puede, mi amor. ¿El mago de la moda te gatea? Sí. Mirá vos. Qué fuerte lo que estamos viendo. Qué lindo. Bueno, ¿qué pasó con la remera? Con la remera, no sé, magia. Maravillosa. Magia, magia. Vamos a hablar de Acuarel ahora, que es la pintura artística profesional que nos anima a explorar la beta artística, todos tenemos dentro la beta artística y Acuarel te invita a disfrutarla, es porque Acuarel le da color a tu idea. Pinturas artísticas Acuarel, le damos color a tu idea. ¡Ay, las cosas que no se entienden! ¿Podemos sapear un poquito? A ver qué hubo en la tele de este fin de semana. Lo mejor, lo ponés con otras líneas porque no te... Cosas lindas, voy a mostrar ropa linda, mujeres maravillosas. ¿Para acá? Ahí, ahí. Bueno, Iván me ayudó en el estilismo, Sil, la negra. Así le dicen, así la conocen, el vestido de Roma Renome. Los zapatos son de mi amiga Marcela Klosterboer, que son divinos. ¿Ah, Marcela hace zapatos? Sí, no sabes qué lindo. Y el saco es de Juli Cardinali, que tiene una marca de ropa que está buenísima, muy canchera. Me maquilló Cami y me hice los rulos yo porque mi abuelo me lo pidió. Abuelo, te mando un beso que a él le gusta el pelo con tu... ¡Ay, qué bueno! Bonísima, preciosa. Es el abuelo, querida, me gusta. Es eso. A pedido del abuelo. Es eso. Me gusta el loco. Bueno, ella me parece... No, ella me parece una mujer maravillosa, talentosa. No soy yo quien para juzgar su talento porque es mucho. Es muy linda, es monísima, tiene un cuerpo divino. Roma Renome tiene cosas muy lindas también. No creo que sea este el mejor vestido y la mejor elección. A el blazer le faltaba plancha y el maquillaje hay al lado de una experta, así que no voy a opinar. Siete. Ella siempre está fabulosa y hoy no se la ve tan, tan linda. Los zapatos me encantan el color. Me parecen los zapatos muy lindos para verano. Te quedan grandes. Para ponerte con un jean, para lo que quieras. Qué bravo, le falta plancha. ¿Por qué le falta plancha? Plancha. ¿Qué onda, Mavi? Amor, graba qué. ¿Qué onda, Mavi, por favor? El maquillaje, Mavi. Bueno, a mí ella me encanta la realidad y Cami, quien nombró, es su prima, que fue ex alumna mía. Así que está muy bien. Cami, estás cada día mejor. Así que está muy bueno. Y si tengo que pun... Mavita, ¿qué pasa con los labios tan oscuros para la mesa de Mirta? A mí me gusta. No es lo que más me gusta en ese contexto. O sea, no me gusta... La ropa está como mucho más informal. Tiene un zapato como más despojado y demás. Entonces le hubiese buscado otro color. Como más nude, me hubiese gustado más. Así que le vamos a poner 8 y 9. Bien. 8 al vestuario y no al maquillaje. Yo tengo un conflicto porque algunas maquilladoras que son de moda son fabulosos o fabulosa, fabulosos, fabulices. Pero después no siempre son maquillaje o son para la tele. No, de acuerdo, totalmente. Eso, estoy totalmente de acuerdo. ¡He dicho! Y me parece que hay ciertos casos en que sí y ciertos casos en menos. Y lo mismo creo que pasa con los peinadores. El peinador de producción no es un peinador para una fiesta o para un evento donde lo tengas que ver en vivo. Tiene ciertas desprolijidades que son claramente retocadas en una edición o cuidadas en una revista. ¿Vos estás diciendo que son efectistas? Sí. ¡Uh! En la tele sí. Sí, claro. Gina, ¿qué te parece? Puntuar. Eh... Me parece que ella se... Sacamos el corazón del pecho. Sí, sí. Puntuada, puntuada. Se severa. Me parece que ella es fabulosa, que ella es impresionante, es linda, es monísima. Cualquier cosa que se ponga le queda bien. Gracias. Hay una cosa que me molestó, que por ahí es un tic de, qué sé yo, de señora mayor. Doctor, el cierre del blazer es plateado y el taco de los zapatos es dorado. ¿Qué te di? ¡No! 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 ¡No la toque! Y esa cosa... La aguja en el pajar. Es un toque que tengo yo. En eso no puede... Me resulta difícil. Como Eugenia. Me estabas mirando a ver si tenía dorado de plateado. No, sé que sos correcta siempre. No, está correcta. Miraste, miraste, me estudiaste. Sentí el... ¿Cuánto influye? El paneo. El paneo. Yo traté de ser... Yo tengo plateado y dorado, la verdad. Tengo que hacer un mea culpa. Me voy a golpear el picho con este corazón fabuloso de Selena, de Selena Zawidet. Que le mando un beso, es divino este corazón. Ella es monísima. Me parece que para la mesa de Mirta los zapatos son divinos. Lo que tiene puesto es lindo. Me molesta la diferencia de color entre el cierre y el zapato. Y me parece, por último, que para la mesa de Mirta Legrán, un poquito más. Ok. Quiero un poquito más. Mostrame más. Dame un poquito más de look. Que nos den, que nos den todo. A prueba o no, a prueba. Un poquito no me gusta. Ah, está bien. Un 7. ¿Y vos, Capra? Me parece que lo que le pasa a Nathalie es que siempre entra a las piscinas sin la revisación médica. Como que es la permitida. La que hay que tener en las piscinas, la que saltea al médico, la que está. En este caso hay cosas que no te tendrían que haber dejado entrar a la piscina. El equipo es maravilloso. Aclaración de Fabián, le faltaba plancha. Mavi encontró lo de la boca. Gina encontró lo de... La combinación. La combinación. Y ella se relaja. Al final está horrible. Y ella se relaja tanto, tanto, tanto. Y las lindas a veces se ven mal. Bueno, igual le puse un 7. Pero porque ella siempre es perfecta, chicos. Entonces, pero no tienen que relajarse. Le pasó que los Cervoy son muy amigas. Y le puede pasar a la novia a ustedes más. Ya te lo digo. Ok. No, no, acá cuando nos ponemos... Lo cierto es que se ponen severos. Sí, yo vi ayer, pobrecita Miriam, como se puso nerviosa. Estaba nerviosa Miriam. Estaba contenta igual que le habías alabado los zapatos. No te hice, bueno. Qué linda. ¿Cómo vuelve, Miriam? Qué divina que es. Ahora vemos en la agenda. Si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, joyería Richardi cotiza a precio internacional. Pagan hasta 900 pesos el gramo de oro. Joyería Richardi es en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi es en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Que no estabas. Muchas gracias, Mirta. Y ahora se puso de pie el señor Fabián Medina Flores con un saco para nada intervenir. ¡Móstralo! ¡Móstralo! ¡Ay, por favor! ¡Móstralo! ¡Móstralo! ¡Adiós! Bueno, el que lo vio, lo ve. Y ya está, otra vez. Basta. Soy un boomerang. ¡Guau! ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo cambiaste? Cuando yo te conocí acá en el programa, ¿no usabas? Bueno, ha pasado de todo de aquella reunión que tuvimos. Mirá, las cosas van a ser así. Mirá eso. Ahora, cuando esto es pasarela, porque cada vez está mejor y mejor y mejor. Y si vos creías, si vos tenés ganas de que te sigamos dando, debelemos tus sueños, completemos tus sueños. Hasta Iván de Pineda quiere que le cumplamos el sueño. Dijo que va a mandar un video. Lo va a mandar y es una sorpresa. Pero ahora, para sorpresa, mirá los equipos que tengo. Pueden entender que estos maravillosos equipos hay desde 300 pesos hasta 1.000 pesos. ¡No! ¡No! Por favor, adelante. Hoy voy a tequila y la fiesta del Bama. Con la fabulosa. Hoy así, la fiesta del Bama en tequila. Así vamos. Hoy voy a hacer tequila. Me encanta. Mirá lo que es este monito que es las delicias de los que están detrás de cambio. Yo me lo haría cortar un poquito más. No, no, no. Más cortito. Así está bien, está prudente. Me encanta ese abrigo. Además, ese abrigo te resuelve para todo. Imagínate ese abrigo colorado. Estupendo. Arribado de un jean, un suéter gris. Divino. Y está fabuloso. Me cae guapino sin la casa. Vestida. Y acá la tenemos a Agustina. Muy bien de hombros, sin Agustina. Cuidado, ten cuidado. Agustina queda desnuda delante del novio. Por favor. Si hay algo que no queremos, es darle un disgusto al novio Agustina Lautaro. Adelante, Agustina, por favor. Mirá, son dos equipos. Ese top es fabuloso porque este top lo usás también con un jean. Muy lindo ese top. Con una calza engomada, con un jean. Y ese topcito te rinde muchísimo. Es un súper equipo. Vos vas a venir a Avellaneda. 3184. Y en redes, bye, Chloe. Bye, Avellaneda. Se fue con el novio. Tenés más. Mi amor, ¿qué te dije? Era lindo el novio. Era lindo el novio o se fue con el novio. Son tremendas. Te dije que con novio nunca más. Vamos con la hora. Que tanto hablaba del novio, dejo, me lo llevo por las dudas. Sí, obvio. Bien hizo. Muy bien. Adelante, por favor. Un pantalón colorado es fabuloso. Gina, ya tiene uno. Este pantalón colorado te sirve. Lo usás con zapas, con unas zapatillas súper cancheros que dan bien. Sí. Con unas, repeto, con unas balerinas que dan divinos. Cuando tenés que ponerle un taco vas y así vas a cualquier semana de desfiles. Vas así con este equipazo. Yo le pido a Mami que le haga una boca naranja y sabés lo que soy. Y olvídate. Con toda esa boca sos un mape. Sofía, Sofía puso en tela de juicio a otro novio. Le dijo, más vale que me hagas bien las imágenes y los boomerang. Este, Sofía, está para girar y ser un boomerang. Yo me paré con la casa de Fiero así vestido hoy. Qué lindo vestido. Puedes hacer un segundo cambio. Claro. Bueno, van a venir a Avellaneda. Sí, me gustó. 3, 1, 8, 4. O si no lo buscan en redes. Sí, me gustó, me gustó. Me gustó. Bye, Chloe, Avellaneda. Y estos, las chicas, porque las chicas ya vieron estos looks. Se los vieron a una amiga en Instagram, se los viste alguna vez en Vidriera. ¿Imprimió alguna vez? Y si no, este vestido de Florencia que ya pide verano, playa, palmera, un trago, un mono, dos ananá y una gotita de jengibre y te tomo el agua de pileta. ¿Desayuno, almuerzo, te cena? No, y no te digo que metí a la pileta con el vestido puerto. Pero hasta me voy una boda de día con esto, si me descuidas. Y que no haya viento, porque no se casa la novia. Me aparezco en la casa de Cava allí el domingo. Llega a ver viento y la novia dice no. Ya te puse en seguridad una foto tuya. Con unas sandalias, viste, con unas profecias. Tenemos un último vestido, Justina. Mirá, Justina, qué bomba. Es esa que invitás, las que antes se invitaban después de dos, ahora ya no existe eso. Pero a Justina la invitás y quedás bien con todo. Primo, abuelo, tío divorciado. Pues decís, qué mona las amigas de las chicas. ¿Y sabés con quién se quedó? Con mi tío. Justina llega con estos dos básicos, que los levantó con nada más mil trescientos pesos. Igual a mi espalda, mirá. Y sabés qué, pero se va con la llave de la ciudad. Mi linda. Chicos, sacá fotos. Chicos, por favor. ¿Para qué contratamos seis heterosexuales? ¿Qué le pasa que no nos sacan fotos? Acá, chicos, acá. Muy linda la chica. Bye, Chloe. Van a encontrar cualquiera. Esto es apenas una pequeña muestra. Vos vas a ir, revisás y entre trescientos y mil pesos seguro que vas a encontrar eso que te va a dejar más linda de lo que sos. Más linda de que nunca. Es más linda que nunca, Mavi. Pina la madre. Muy bien, gracias, Bye, Chloe. Chicos, me está haciendo un reporte de que la encontraron igual. ¿A quién? A Mérida, ¿sierro? ¿A quién? ¿A quién? ¡No! Estás igual. La vida de mí, estás igual. No sé, estás igual. Amiquete, que no hagas. ¡Estás igual! ¡Estás igual! Mirá, mirá, mirá. ¿A quién? Prender la tele y verla a Jem. ¿A quién? ¿A Jem? A Jem. Recuerdo. A ver, a ver. ¿Es así? Está así, realmente, como un cómic. Ah, está para arriba. Un cartón, a ver. Pero mostramos nuestra ropa porque hemos sido muy peropeados. Opa, muy peropeados. Yo estoy muy Jem. Jem, me dijo Silvia. Jem, ¿verdad? Jem, estoy muy Jem. Estoy vestido a patra de guitarra. Yo voy por Ricky Sarkani, como siempre. Muy potras. Toda la primadora en tu cuerpo. Ay, yo... Es la misma, dijo, si estoy un poco Jem, ¿no? Ajá. Sí. Estás Jem, ¿no? Me encanta mucho. Me encanta. Me gusta, me gusta mucho. A mí me decía, a Mary la siguen muchísimas chicas y cuando estaba lukeada así, eso seguro que ya hay 100 chicas que estés haciendo. Quiero el rato, quiero el rato, quiero el rato, quiero el rato. Me fui a Cossuco, me fui a Cossuco. Me fui a Cossuco. ¡No me fui a Cossuco! ¡Cossuco te dije! ¿Te gustó a vos? Sí. Me gustó. Bien. Divina. No, aparte es tan linda. Es como jugar con una Barbie ella. Canchera. Qué vieja antigua que sos de una Barbie. ¿Y Gina tan calladita que estás? A mí, yo sí. Me gustó, me gustó. Me encantaron sus botas. Sí. Está muy canchera, tiene el físico para ponérselo y el colorido. Es muy difícil de llevar ese fucsia, ¿eh? Así entero, en traje. Porque ese es un tonito más y sos otra conductora de otro colorido. No, no, un accesorio. Te pones un accesorio y sonaste, estás sin accesorios ella. No, 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 no. Que no es un dato menor. No, no, tribunales. Y las botas le hacen de acceso. Qué rubia que está. No dijeron nada del gorro de pelo. De las raíces. ¿Va por ese lado? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. A Laurita Farge la criticaron un poco. Dale, dale. Pasó rápido, se quedaron en el vestuario, pero no hablaron ni del pelo. No, bueno, hay que ver. Tal vez se va a estar más para una luz, ¿no? Bueno, Mavi sabe mucho más, pero se le termina chupando. Tiene más sombra, más mucha profundidad. Pareciera que estuviesen oscuros los ojos, pero la verdad sería hablar. Y la arfina. No, muy bien. Y a mí me es muy difícil cuando... A mí me da mucha vergüenza verme en tele. Mucha vergüenza verme en tele. Estoy muy identificado. Y entonces normalmente no suelo ver tape. En tele es mío. Está con un problema... No miro jamás imágenes míos. Está como los actores. Pero bueno, nada, no quiero mirar la imagen, pero me veo estupenda. Bien, bien. Me gusta que vivas en la realidad. Claro, sí. Que tengas ese contacto tan firme. Nunca miro materiales míos. Tanta autocrítica. No serás hermano de Wanda vos por la autoestima tan arrícada. Es que es raro verme en tele, ¿no? Sí, sí, está bien. Estás bien, estás bien. ¿Cuántos hermanos que tiene? No, ese parece a la del momento. Persona vea es múltiple. A la del momento se parece. ¿A quién te parece? A la del momento. Hoy, ¿cómo crees que te diga? Estás muy bien en tele, mi amor. Hoy, ¿cómo te decimos? Y la piel de Mavi, te crees. Mavi, Gina, Mary. Mavi, Gina. Mary, Mavi. Mavi, Gina. Mavi, Gina, Mavi. Mary, Gina. Te quiero contar una oportunidad increíble para vos. Núcleo venta mayorista, chicos. Las tendencias, los mejores precios, la temporada de invierno está a pleno. Mujeres, teens y nenas. Y estamos con para primavera, verano. Mirá, verano, basta, invierno, basta. Mirá, comandate invierno, que ya llegó primavera, verano 2018, 2019. Mirá, ya está. En Helguera 491, Capital Federal. Y también online, nucleoshop.com.ar. Fíjate, ¿eh? Nueva campaña, nueva campaña. Me encantaba el rayas, el de flor, el amarillo. Me encanta. Todos, los niños, todos. Si no tenés algo de amarillo, de rayas, no salgas a la calle. Oye, chiquita. Ay, chico. Yo no tengo nada, María. Si me pongo un rayo, me van a decir taxi. Mi amor, a ver, gracias. ¿Pero tirémonos del plató, Mavi? Yo tengo, me pasa, es que yo tengo un vestido, es un caso que quiero traer acá. A ver, por favor, a lo mejor, ¿dónde lo vas a hablar? No, no me quiero quedar con nada dentro. Tengo un vestido amarillo de encaje, que me lo quería poner para venir a la tele. Pero con esto de la tele, que en la tele no se puede usar amarillo. ¿Qué hago? Nosotros somos un marquipierro de oro, mi vez. Acá podés ponértelo. ¿Eso está? Si no, me vinieron a invitarle a amarillo. ¿Listo? Sí, sí. Qué suerte. La próxima vez te voy a usar amarillo. Me lo regaló a mi amiga la tucu. A ver, tema cerrado. No en teatro, ¿eh? En teatro el amarillo. Teatro no, ¿no? Sí, Carla Rodríguez que dice que vos sos acuariana, te queda todo divino. Ok. Gracias. Acá la próxima te esperamos. Mi acuariana, amiga, ella también es acuariana. Escúchame, la próxima te esperamos con el vestido amarillo. Feliz de la vida. Te la agendamos de poner. Lo agendamos. Lo agendamos. Tenemos un problema que vamos a desarrollar en el próximo vlog. Otro problema más. Elíter Mida. Ah. Y bufa. No, hay cosas que no se pueden. Elíter Mida en un momento se parece un poco a Mariano porque sintió que era como que ella y Juliana Guadra eran casi la misma persona. En serio, en serio. Ella le dijo que eran iguales. Y bueno, son chicos que son educados. Compite con dejar de malietes, compite con todo. Y ahora dice que es influencer. No. No, no. Pará, 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 pará. Fuera de joda. Están ofreciendo carreras de influencers en las redes sociales en las universidades. Ojo. Bueno, igual habría que replantarse entonces en la universidad. La universidad. No, no ella. No. Yo también puedo ir porque me contratan para dar de boxeo. Sí. Bueno. Y salí boxeador. Edith dice que es influencer. Y tiene pruebas. Vamos a analizarlo acá. A ver. Si hay un programa de influencers, somos nosotros. En el próximo vlog. Ahora venimos. Un saludo. Un saludo. En un rato vamos a ver si es o no influencer Edith Hermida. O ella porque se autocataloga. Y bueno. Como influencer. Igual está bien. Está bien. Por ejemplo, Naya Aguada. No hizo una vez una convulsa, una convocación que iba el planetario. Una juntada. Y fue una chica. Y bueno, una va a irle. Una. Bueno. La madre le va a todos lados. Chica, soy con las redes sociales, podemos hacer cualquier cosa. Yo tengo ganas de hacer uñas esculpidas. Un cursito. ¿Un curso querés hacer? Made art. Ahora pensamos en pos alta y te ayudamos. Tortulam presenta su nueva línea de cuidado facial. Es libre de gluten. Toda la línea está aprobada por la Asociación Argentina de Dermatología. Y son cruelty free. Los productos no se testean en animales. Limpieza profunda para todo tipo de piel con la línea facial de Tortulam. Limpia, tonifica y purifica tu piel. Aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología. Tortulam. Como a nosotras nos gusta hacer. Nueva línea de cuidado facial. Libre de gluten. Perfecto. Bravo, 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 bravo. Bueno, vamos ahora sí con la influencer. A verla. A ver. A ver. Si se dice que es influencer, vamos a creerle. Es actriz, conductora, de televisión, de radio. No hay que creer todo lo que pasa en la televisión, señora. Modelo, influencer. Bendita TV. Es influencer. Acá están preguntándome dónde empiezan los cursos de ella. Dónde se anotan. ¿De qué? De DIT. A ver. Veamos a ver alguna materia. Para para que se ve en la tabla de la moda. Esta es otra de mis grandes participaciones. Dando, porque como yo soy una panelista con recursos, doy material para mi informe. Con mi tecita en música. Que es manal de bendita. Besito. Divina, divina. Bravo. Espa, espa, espa. No, no, no. Espa, espa, espa. No, no. ¿Quién sos? Para, como diría Pampita. ¿Qué zapatillas? Eh, gato, vengo a procurarme una sexta llanta. Uy, Lali Espósito, chicos. Ah. Una, y otra vez. En principio, ¿viste cómo baila, no? Esto es tendencia. Ella baila como Lali. ¿Le enseñó el baile de Beto? ¿Le enseñó el baile de Beto? Dale, ponelo. Dale, mirálo. El baile de Beto, Horacio. Cuatro. ¿Confías en mí? Sí. ¿Nos creemos? Sí, sí, re. No te cortes más el play. No te cortes más el play. Ah, y la cosa no termina acá. Ella es la dueña. Vamos. ¿Tiene la dueña? Tiene el poder. Yo la veo con el poder de... Cualquier momento lo echa a ver. ¿Cómo? Cualquier momento lo echa a ver. Pero ni se te ocurra. Igual entre nosotros. Sí. La grieti es un poquitito grasita. El gato que se pone en la cabeza. ¿Cómo hiciste esto? Sí, ahí, Gabriel. Lo que caracteriza a una tilinga argentina es que cuando va a un lugar, digamos, por ejemplo, de moda, ella se pone en experta de moda. Y yo, amigo, soy grasita. ¡Gracita! Soy grasita. ¿Y a quién habla? Mariano Caplarola. Ella. Lo vi a Beto con el shortcito. Así empecé yo. Mi mamá me decía de chiquitito. ¿Toda la pin? Sí. ¿Toda la pin? Claro, yo lo cortaba cortito, cortito, cortito. Eso ahora sí tocaba tanto tiempo a compañeros de tele y a los chicos de la jaula. A Beto. Gran compañero. Gran compañero. Nunca lo vi en shortcito, pero bueno. No, pero el video... Hay imágenes, chicos. ¿No hay imágenes de Beto con shortcito? No, digo en vivo y en directo. Ah, no sabés lo que es. Hemos compartido camarines, varios programas. Y es muy turienzo, muy hot jeans el shortcito. ¿Vos empezaste así con los pantalones cortitos? Eh, con turienzo, una chica tapa de gente. Fui Zadek y yo éramos. Vos sos un carrerón al final. No se da cuenta. Bueno, influencer, influencer, sí. Bueno, yo me voy a poner ícono. No sé. Leyenda. Leyenda, continúa. No, leyenda me toca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay un peluquero que se pone el mejor. Vos ponete Mavia Autino es la mejor. ¿En serio se pone el mejor? Hay un peluquero que dice el mejor. No está mal. ¿Tiene una remera y dice el mejor? No, él dice, él, él dice que es, ta, 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 el mejor. Bueno, nosotros lo podríamos poner, la tenemos de oro y no estaremos mintiendo. Martín Ferro de oro tenemos. Lo tenemos de oro. Tenemos el de oro. Bueno, sí. Bueno, lo tenemos de oro. ¿Vos qué te pondrías, Cava? ¿Qué diría tu remera? Mi paciencia es infinita. Y lo demuestra acá con nosotros. ¿Vos, Cina? La más cara. Ah. Carísima. Carísima. Hashtag carísima. Mavi, gracias. Gracias. ¿Tabían? Leyenda. ¿Y vos? Fácil. ¡Ay, sí! Brava, me tengo que poner. No hace falta que lo pongas en el momento. No, de verdad. ¿Cómo se te ocurre que sea fácil, eh? No se te nota para nada. La más cara y carísima. ¡Ay, no! Somos vos y tu hermana. Ya, ya, nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. El lugar de los locales que están en sale a comprar la remera que dice en sale. Esto se sabe locos. Bueno, en el próximo bloque, Mavi Autino nos cuenta los secretos de Susana. Que la desnude. Todo. Que la desnude toda. La maga de la bro. Yo quiero saber cómo huele, qué comieron antes del día, qué tenía puesto. La había un romper interior. Si la base es de albinas, quiero saber. La base es de albinas. Nos tiene que contar todo, Mavi. No, 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 no. Esto puedo creerlo. Mavi, ¿a qué te vamos a traer? Porque nos caen. ¡Ah, mía! ¿De esas cosas? ¿A dónde huele? Mi amor, no somos. Huele divina. ¿Es Susana? Pará, pará. Hay novedades, Crema. Es Susana. Siempre igual. No. No. La verdad. Mavi nos cuenta la verdad. Nunca antes revelada de Susana Jiménez. Antes llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la aplicación del Club Día. Tienes un montón de beneficios. Mirá. Llegaron los ahorros a mis días. Se viene una información grosa que es Topitos Kids. Ropa para niños de 1 a 12 años está en Bogotá 2992. Ustedes saben que Topitos Kids es venta mayorista. Es en la zona de Flores. Lo encuentras en las redes sociales como Topitos Kids. Topitos Kids marca la diferencia para todos los gustos. Si está la última semana de liquidación en Topitos, te llevas tres prendas iguales y pagas solo dos. No. Solo dos. No te pierdas las últimas ofertas, por favor. Disfrutalo que se acaba el invierno y lo podés terminar con todo en Topitos. Bueno, Mavi, querida. Señor. Contanos todo. Contamos. Te voy a filmar. No, yo no sé. Contanos todo. No, qué malvado. Y bueno, nada. Hablás a ver de Susana, querida. En tiempo real. No soy muy de hablar de todo esto y la verdad es que me sorprende cómo lo tiraron al aire. La elegida de Susana Jiménez. No sé si es así. ¿Ya habías maquillado? La había maquillado hace muchos años para unas fotos de Louis Vuitton. Sí. Pero porque su maquillador estaba de vacaciones. Quizás en esta oportunidad pasó algo parecido. No lo sé. Ajá. Sí, es cierto que me llamaron para hacer el primer especial que fue con Tevez. Sí. Que tuve la oportunidad no solo de disfrutar maquillándola a ella, que para cualquier maquillador es un lujo, la verdad, sino que también todo lo que pasó ese día fue muy fuerte. Yo soy cero futbolista y tuve la oportunidad de conocer a Tevez, conocer su historia y haber ido a... A su entorno, a sus amigos. A ese lugar. A ese lugar que no me imaginé nunca estar ahí. Claro. Y me sentí re tranquila, re bien, con gente muy bien que nos cuidaron y nos atendieron y nos protegieron. Sí. Divina. ¿Permitió cambios? Eh... ¿De qué? Ella, si permitió que le introdujeras algo nuevo, diferente, una raya más larga, más corta, un color que sea... Un poco, un poco. A ver, como fui sobre la marcha y es muy difícil hacer a Susana. Claro, abordar a alguien que ya tiene. Por eso te pregunto. Y sobre todo cuando hace tantos años que la maquilla a otra persona. ¿Te volvía la mano, Mavi? Eso. No. Sí, como cualquier persona nueva a la que voy a maquillar, me provoca nervios. Siempre. Y gracias a Dios, tengo esa... Adrenalina. Y esto no era un estudio de televisión ni era una producción de fotos. Era al aire libre, era varios entornos distintos. Era al aire libre, era correr. De hecho, ella misma en un momento me dice, Mavita, ¿dónde te estoy haciendo... Debutar. Debutar, digamos, ¿no? Y fue, la verdad, es que una experiencia. Yo llegué a mi casa feliz. Claro, pero hay que tener secretitos. ¿Qué le gusta? Por todo lo que había vivido. ¿Qué tuviste en cuenta en un exterior? ¿Qué hay que tener en cuenta en un exterior? En un exterior como ese, primero es la fijación, porque no tenés mucho tiempo de retoque. Segundo, tener a mano todo por si tuvieses que retocar. Y colaborar con la producción para el cuidado de todo eso, porque no es fácil. Estás trabajando con un montón de personas que se te tiran encima y que no sabés qué puede pasar. A ella le agarraban y le estiraban el pelo. Y yo decía, ahí le van a... ¡Le van a quedar! ¡Sí, sí! ¡Le van a quedar! Estabas ahí, estabas invitado. Y yo normalmente suelo ir a la tarde. Pero hay cosas cuando vos la maquillaste que ya sabés que le gusta, por ahí ella te dijo, no sé, me gusta. A ver, yo sé que a ella le gustan los ojitos para arriba. La realidad es que la boca se la hace ella y yo se la arreglo. ¿Qué colores? No, Susana. Bueno, no me lo digas ahora. Dale. No me lo digas ahora, porque vamos a hablar de colores. Este invierno, Banlon propone una colección con mucho color, con variedad de modelos, diferentes colores. Son, sin lugar a dudas, los verdaderos protagonistas de este invierno. Banlon, emprendedores de todo el país ya comprobaron la gran oportunidad que ofrece la empresa. Sí, Carmencita. Está ahí, por supuesto, con una gran variedad de artículos. Directamente de fábrica, no hay intermediarios. Felicitaciones, Marcelo Cazzi, a toda la gente de Banlon que da posibilidad de trabajo a muchísima, pero muchísima gente. ¿Nos tenemos que ir en serio? ¡Qué velocidad! Gina, gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Lo pasé muy bien. Siempre lo paso muy bien. Muchísimas gracias. Estás muy linda, Gina. ¿A dónde te encontramos? Para maquillar, para emprender, para comprar los productos. ¿Cómo te ubicamos, Mavi? Mavi.com. M-A-B-L-A-B-L-A-Y.com. Ahí está todo. Ahí están todos los datos de donde me pueden encontrar o en Instagram, Mavi Autino Makeup. Perfecto. Buenísimo. Bueno, las hermanas Reinal, queremos agradecerte por habernos invitado. Nos encanta haber venido. ¿Es eso, Madeleine? ¿Es eso, Madeleine? Sí, pero es una nota que hacían. Hace mucho tiempo con la discriminación. Hace mucho tiempo que nos querían tener juntas y bueno, la jaula lo logró. Gracias, Horacio. Gracias, Fabián. La imagen de Madeleine, la veo muy distinta. Madeleine es rubia, clara, salsicita. No, bueno, no tuvimos tiempo de ir a hacer el bozo. No, es verdad. Bueno, se la sabe. Sí. Insignas con chitán. No hay coche. Nos vemos mañana. Si se animan, la repe, 9 y media de la mañana la pueden llegar a ver nuevamente. Y si no, a las 6 de la tarde hacemos un capítulo estreno de la jaula de la moda. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!